Pero para saber qué es lo que está pasando tenemos que decodificar la realidad Y la realidad nos está marcando que desde hace 30 meses aproximadamente tenemos un gobierno de nula o baja intensidad Transvolando las comparaciones, ¿se acuerdan cuando nos hablaban de las guerras de baja intensidad? Que hacían pelota a la gente, pero eran de baja intensidad Y esto también, esto nos hace mal porque la situación económica es compleja, conflictiva Pero no tenemos el por qué que está pasando O sea, la población no tiene la conciencia bien clara de por qué llegamos a esta situación Y esta situación llegamos porque también, cuando yo hablaba de la relajación de los controles Cuando el presidente se iba demasiado de vacaciones y ocurrió lo que ocurrió con el Ara San Juan También ocurre con este gobierno de baja o nula intensidad ¿Por qué? Porque si nosotros, no es que uno quiera estar comparado con nuestro anterior proyecto de gobierno Pero si uno hace un poquito de memoria, nada más, no mucha Nos acordamos que por más que criticaran a la expresidenta Cada acto de gobierno que realizaba era diario Y siempre tenía una acción que comentar En cambio, lamentablemente, con este proyecto, este gobierno no ocurre lo mismo Y es preocupante porque la situación económica sigue complicada Y hay algunos ativos para que uno se ponga a pensar de que, bueno La política todavía es un lugar donde uno puede decir que hay Que se teje, se trata de tejer una realidad distinta a la que vivimos Por ejemplo, la Cámara de Diputados y Senadores Que, por suerte, pudo entrar un proyecto de la oposición Que siempre, al estar bastante dividida, nunca podía hacer eje Y se pudo tratar el tema de las tarifas Y parece que no, pero, aunque la política sea de baja intensidad Desde las altas esferas gubernamentales Tenemos un parlamento que por lo menos pudo votar sobre tablas Y tratar de ejecutar el proyecto de que Tal vez se vote, tal vez se vete, perdón Tal vez se vete ese proyecto Esa ley que se normativice Pero por lo menos Va a haber una voz que exprese Ese malestar popular Por las tarifas tan elevadas que están ocurriendo Entonces, yo creo que nosotros tenemos que seguir insistiendo Con movilizaciones, paros Y también en nuestro proyecto Tratar de elevar la vara Y fundamentar por qué nosotros seramos mejores Por ejemplo, la expectativa Lo que dijeron acá los compañeros Falta expectativa Que yo ya lo comenté en otras anteriores exposiciones La gente siente que no es solo el tema monetario Sino que también hay una caída de decir Bueno, tengo ganas de ir a cenarle el domingo que viene Porque me encuentro con tal o cual persona Parece que son pequeños detalles Pero no Hacen a la vida popular Y al ser nacional Que siempre fue alegre este ser O sea, el argentino generalmente cuando le va bien Cuando tiene un peso en el bolsillo Cuando le muestran Que hay una obra para ver Va Va y se juega y lo ve Y ve que ahora Al ser un gobierno de nula o baja intensidad Vuelvo a repetir Tenemos Jefes de canales de televisión Que echan gente porque no les gusta lo que le dicen Entonces Ahí está el error Con la ex presidenta Escuchábamos de todo tipo de impromperios Desde todo lugar Y ella siempre seguía firme a su proyecto de gobierno Y su Forma de tratar de transformar la realidad social Entonces nosotros tenemos que hacer mucha autocrítica también Porque también cometemos errores Pero tratar de Que la gente se dé cuenta Que nuestro proyecto Era mejor No solo en la parte Desmonetaria Sino de expectativas Para que no vuelva a fundir nuevamente Un escepticismo bastante peligroso Gracias